Así es, el equipo de MUNI Mujer y Modernización organizando un concurso de proyectos para hacer un banco de proyectos con temas referidos a desarrollo con perspectiva de género. Temas muy importantes, con entidades muy importantes. Se hizo un concurso, primer premio 100.000 pesos, segundo premio 60.000, tercer premio 30.000. Y a los mejores proyectos, digamos. Pero el hecho fundamental es que seguimos avanzando en este tema de la perspectiva de género y que realmente estamos concretando promesas, ideas que teníamos y seguimos trabajando en esto con hechos reales. Ter estos proyectos y ir corrigiéndolos, interactuar con nuestro equipo, realmente ya generó un trabajo en común. Pero lo importante es saber que en corriente hay entidades, organizaciones muy importantes que funcionan a pulmón, dedicadas a desarrollar proyectos sociales y que, en este caso, con el gran aditamento de la perspectiva de género. Distintas propuestas de toda índole y, como te decía, de desarrollo social, considerando la perspectiva de género. Bueno, muchas gracias, encantada. Bueno, yo soy representante del Club Deportivo Yagoreté. Nosotros, en poquitos días, cumplimos 20 años. Somos una de las pocas instituciones deportivas, con 20 años, con la mayor cantidad de equipos deportivos, tanto en hockey como en fútbol de salón femenino, que no tenemos predio, por ejemplo. Así que, la verdad que es admirable el trabajo que viene haciendo la gente de nuestro club. Tenemos más de 400 jugadores. Y hemos presentado un proyecto con perspectiva de género que se llama Todos Podemos Jugar. Y lo que apunta es a poder, primero, transparentar que en el deporte hay violencia, y a veces la naturalizamos, violencia a través de publicaciones, a través de estereotipar los cuerpos. A veces creemos que, según, por el peso, algunas chicas o chicos no pueden jugar, o también creemos que los deportes están asociados al género. Y por ahí, si hay hombres que juegan al hockey, o mujeres que juegan al fútbol, tenemos conceptos discriminatorios. Y, bueno, la idea es eso, poder trabajar en tres áreas, que es a nivel dirigencial, entrenadores y deportistas, haciendo prevención de la violencia de género en el deporte. Ese es nuestro proyecto. No, y a mí me pareció fantástica por dos motivos. Primero, porque ellos capacitaron también, lo cual es buenísimo. Ellos, la municipalidad, se dedicó a ayudarnos, a guiarnos. Hicieron capacitaciones para que podamos presentar el proyecto. Entonces, eso está bueno porque, o sea, no fue presente en el proyecto, sino que ellos tuvieron mucho acompañamiento. Y segundo, porque para nosotros como club, que hace 20 años estamos trabajando un montón, aún sin tener predio, el que se presente en este tipo de propuestas, nos ayudan a poder mostrarnos también a la sociedad y poder recibir algún tipo de colaboración para el trabajo que viene haciendo la gente de nuestro club. Así que genial, fantástico. Estamos muy contentos. La verdad que me sorprendió para bien. Tenía nervios mientras esperaba, pero re bien, re bien. Muy contento. Así es, hoy estamos haciendo entrega a las organizaciones, asociaciones, ONG, que participaron y llegaron a la instancia final de este concurso orientado a todas las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, a lo largo de un mes y medio, casi dos, te diría, han estado trabajando en la elaboración de sus proyectos con el acompañamiento del municipio en nuestra dirección de ONG. Y la verdad que hoy estamos acá con 10 organizaciones que son las que han llegado a la instancia final y bueno, las que van a recibir finalmente el primer, segundo y tercer premio. Por supuesto, no solamente fomentando las oportunidades, sino también el trabajo en conjunto. Acá vemos como uno de los ejes que nosotros trabajamos muchísimo, que es la participación ciudadana, puede verse en todo su esplendor porque estas organizaciones lo que hacen es poner en conocimiento no solo de la municipalidad, sino de toda la comunidad, los proyectos que ellos vienen trabajando, en algunos casos hace años. Y la verdad es que nuestro reconocimiento es al mérito de llevar ese trabajo adelante y que hoy en día con el acompañamiento del municipio puedan verlo plasmado en la realidad y además que tenga mayor alcance en la comunidad. Así es, uno de los requisitos para participar de esta instancia del concurso era que los proyectos que se presenten tengan como foco el eje en las oportunidades para las mujeres, que es el puntapié que también trabajamos en MuniMujer. Entonces, el eje de oportunidades y de igualdad de género, el eje de sustentabilidad y el impacto en la comunidad son los tres factores que se midieron a la hora de determinar los proyectos ganadores. Así que sí, sin duda, para nosotros la cuestión de género y de la generación de oportunidades es transversal a todas las áreas del municipio y esta no es la excepción. Sí, totalmente. La verdad es que son proyectos que justamente también se evalúa la posibilidad de su implementación y en eso se trabaja mucho el impacto que va a tener en la comunidad. Lógicamente, de acá un futuro inmediato, mediato como mucho, algo que nosotros podamos acompañar como gestión también e ir guiando la implementación. Garantizamos que el proyecto se lleve adelante. Yo soy María Cruz Silvero, soy la directora ONG de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Este concurso se desarrolló en el marco del eje Oportunidades con Perspectiva de Género. Así que todos los proyectos que presentaron estas diez organizaciones que fueron enviando sus proyectos y pasando por todo el proceso de selección son aquellas las que vamos a continuar trabajando en un banco de proyectos que se generó dentro del municipio y con la organización ganadora es la que vamos a estar acompañando en la ejecución de ese proyecto. Realmente todo el proceso fue un proceso muy lindo. Las organizaciones se involucraron mucho en buscar proyectos que realmente tengan que ver con la perspectiva de género, en modificar, en abrir sus organizaciones para incorporar esta temática como una temática de importancia, digamos de gran importancia porque realmente es el compromiso que tenemos con el municipio de trabajar porque la perspectiva de género sea un eje transversal no solo dentro del municipio sino de todos los actores que viven en nuestra comunidad. Fue una oportunidad muy importante porque se presentaron organizaciones de distintos perfiles y encontramos ahí la riqueza. Se presentaron clubes, se presentaron asociaciones civiles, fundaciones, algunas que trabajan con educación, otras que trabajan más con la parte de niños, adolescentes, otras organizaciones que trabajan con el cuidado de adultos mayores y así digamos como que cada organización desde su eje se comprometió digamos con esta temática tan importante. Exactamente, porque uno de los requisitos era que estos proyectos prevean la intervención directa en una zona o barrio de la ciudad. Entonces todas las organizaciones a partir del conocimiento de su área de trabajo nos presentaron estas propuestas para trabajar primero en su lugar de trabajo, en su barrio, en su club, en su asociación o fundación pero después por supuesto que estos proyectos preveen la escalabilidad y poder replicar en cualquier organización o en cualquier otra agrupación que se quiera sumar a estas ideas. Sí, nosotros actualmente tenemos lo que es el asesoramiento legal para todas las organizaciones de manera gratuita en la dirección de ONG que funciona dentro de la subsecretaría de modernización y también la línea de financiamientos con las cuales le asistimos a las organizaciones para que puedan presentar su proyecto en las distintas líneas tanto nacionales, provinciales, municipales o hasta internacionales para que puedan recibir el apoyo que necesitan para ejecutar sus proyectos.